¡Pero se le va! ¡La gente quiere pasarlo en el follo! 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 ¡El follo a la noche! Dijo de la noche Dijo de la noche Dijo de la noche Dijo de la noche Nasi voy a ir a pensar I soltamente con el sol Amor de ser alaía Y otro mundo a punto que ha dado Mi compañero me gusta y caña Vaya, vaya La luna me mira que baila Me abriendo y lugar al chiche Besaba de ser ala Y por él va a partir de atrás, no hay ni tú no se sabrá Me encargo de vidas, pasadas, pasadas, morridas, alegrías de calma Y una última actividad, acá tendrás que curar su alma Y ninguna de mis mutajes de acción Mejor el sol de calma, que yo vivo de noche Que no me suena, solo es de noche Mami yo vuelvo, mami yo no quiero un broche Mami yo quiero, no te siento, no te gusto Porque soy hijo de la noche, soy hijo de la noche Que soy hijo de la pata y puta, yo no quiero un coche Soy hijo de la noche, que madre de ella Soy su copiloto, vamos de viajar a la estrella Soy hijo de la noche, soy hijo de la noche Que soy hijo de la pata y puta, yo no quiero un coche Soy hijo de la noche, que madre de ella Soy su copiloto, vamos de viajar a la estrella Vivo de la noche Tengo a la manga Vivo de noche Así de pan Soy una gaiola Soy una gaiola Vivo de la noche Vivo de la noche Vivo de la noche Vivo de la noche Vivo de la noche